En Castilla-La Mancha la trazabilidad de los casos de coronavirus supera el 76%, es decir, el porcentaje en el que los rastreadores consiguen saber cuál es el origen del virus, un éxito que para el consejero de Sanidad es consecuencia del número de rastreadores. En este momento tenemos 884 personas de la sanidad pública y 137 militares. Todos juntos conforman 1.021 personas que son los que se dedican a rastrear, en definitiva, a seguir la trazabilidad de todos los casos. Dentro del capítulo de las vacunas, el consejero de Sanidad ha asegurado que el retraso en la llegada de algún paquete no ha provocado la suspensión de la aplicación de segundas dosis, sino solo un aplazamiento, siempre dentro de los plazos máximos, ha insistido. Las vacunas en Castilla-La Mancha, las que nos habían llegado hasta este lunes, saben que eran 84.635 y nosotros a fecha de lunes teníamos administradas el 100%. Es decir, que si no hubiesen llegado la siguiente remesa, nos hubiésemos quedado sin vacunas. Pero no es así, porque a nosotros nos han ido comprometiendo y las que han ido comprometiendo en el segundo compromiso que el ministerio hizo, pues han ido llegando y este lunes nos han llegado en total 21.220, que son entre la vacuna de Pfizer y de Moderna. Nos ha permitido tener el plan, poder actuar de estas dos maneras, priorizar la segunda dosis en la que ya tienen la primera dosis, pero no dejar de poner primeras dosis allí donde ha sido necesario por el reparto de los grupos que saben a propósito de la estrategia nacional y del plan de Castilla-La Mancha. El consejero ha avanzado que en el Consejo de Gobierno Extraordinario, que se celebrará este viernes, se barajarán distintos escenarios respecto a las restricciones que existen actualmente en la región a causa de la COVID. Todo dependerá de los nuevos datos.